José Cañada, candidato a diputado por el Distrito 13 del Partido del Trabajo. ¿Qué es lo que encuentra hasta ahorita en la primera semana de campaña José Cañada en su recorrido por las calles del Distrito? Bueno, hemos recorrido ya varias colonias, varias calles y la verdad que nos encontramos un desaliento a la ciudadanía de los partidos, sobre todo de muchos candidatos. Y la verdad que a mí en lo personal me ha ido bien, me acepta a la gente bien, me conocen que he sido una persona de trabajo, de lucha. Y algo muy importante que también me he dado cuenta que la gente se queja mucho de que dejan de alimentar a sus niños, dejan de darle leche a los niños por ir a las consultas, porque la falta de un hospital general y también el tema del agua ha sido un tema, la verdad que el borrón y cuenta nueva que sacó el decreto del gobierno del estado, pues fue un borrón y cuenta nueva que no satisfacción de las necesidades de la gente o más bien de los que están atrasados. Y hoy volvemos a retomar ese tema y la gente le ha gustado. Y bueno, nos conocen que somos los únicos que traemos buenas propuestas, el tema del hospital general, el tema del agua, el tema de las escuelas. La verdad que estamos muy contentos por la aceptación de la gente y más contentos porque la misma gente nos dice el rechazo de los demás partidos. Y yo creo que vamos por buen camino y sabe la ciudadanía que la única manera de nosotros resolverles poder atacar donde les duele, pues es que voten este 5 de junio por José Cañada para llegar al Congreso y de esa manera haremos realidad todo lo que estamos trabajando y luchando juntos con la ciudadanía en el distrito 13.